Hoy para el famoso Bodo Vamos a continuar con otro tema porque ya viene la presencia de mi compadre Ismael Quirós Sonido Conquistador Una vez más atacando La triste necesidad Vámonos con un rico temita a cargo de la música salsita hoy en este programa Y vámonos con esto que nos dice más o menos así Al ritmo de la música salsita para ti Vámonos bonito y vámonos sabroso Somos el encuentro clandestino Charlamos todo oído Tiene el beso todo piel Hoy para la máxima página de internet De Ciudad Cuauhtémoc, sí señor DJ Pizga Oye, cómo dice bonito y cómo suena mi salsa Somos un amor de fugitivos Sin que sepa tu marido Ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor pirata Como dice mi amor pirata Lo que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en Cuba En equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de eso hay que morir Pero morir de amor Pero a tu lado Así dice mi salsa Somos el destino Así lo quiso Escucha qué sentimiento Y cuando el chacharero le gusta una salsa Somos la mejor de tus amigos Simplemente lo dice así Que se mete en nuestras vidas Por tu mal o por tu bien ¡RICOMAS! Es una cena que he mentido Porque puedes estar contigo Porque puedes tú también Somos por el suelo El chacharero debería ser conquistador A luz de un cigarrillo dibujándonos Pero ya se acabó el conquistador Nosotros somos un amor Pirata Así bonito El amor que sabe a miel Y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Hoy en día somos Aquí el infierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Pero que De amor Enamorado Por el filo de las culpas Así bonita la salsa No te marches de mi ¿Con quién compadre? El caballero de hierro Disco móvil Ya viene mi compadre Sonido conquistador La triple C ataca de nuevo Por el filo de las culpas Por el filo de las culpas Por el filo de las culpas Mes de marzo Nos vemos en Tecayor Sonido cafetero Sonido conquistador Por el filo de las culpas Sonido chacharero Pirata Sabe a miel y muere atrás Amor, 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 sabe a miel y huele a trampa Amor, amor, pirata, sabe a miel y huele a trampa Este amor, este monito, yo te quiero mi amorcito Amor, 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 sabe a miel y huele a trampa Hasta ahí Rico Temita, sí señor